Vamos a bailar Esta sabrosa charanga Vamos a gozar este ritmo sin igual Vamos a bailar Esta sabrosa charanga Vamos a gozar este ritmo sin igual Pa' que tú lo goces Bailando de brinquito Bailando en jalaíto Como quieras gozar Pa' que tú lo goces Bailando de brinquito Bailando en jalaíto Como quieras gozar Vamos a bailar Esta sabrosa charanga Haciendo movimiento Movimiento muy sensual Vamos a bailar Esta sabrosa charanga Haciendo movimiento Movimiento muy sensual Pa' que tú lo goces En medio de la pista Muchachas y muchachos Y todos por igual Pa' que tú lo goces En medio de la pista Muchachas y muchachos Y todos por igual Con la maja musical Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!